La pieza del programa es de un compositor también alemán, probablemente el compositor que más obras ha compuesto en la historia de la música. Su catálogo es enorme, es extenso, aún se siguen de vez en cuando descubriendo algunas obras. De hecho, se descubrieron no hace mucho unas fantasías para viola la gamba que Robert Smith grabó, que es un compositor en su época era muy estimado y sin embargo, posteriormente en el siglo XIX, su reputación cayó en desgracia de alguna manera porque se creía que su música no contenía el suficiente valor como la música de Johann Sebastian Bach. Afortunadamente se ha ido redescubriendo y tocando mucha de su música. Los instrumentistas, nosotros, estamos siempre muy contentos de tocar su música puesto que sabía precisamente qué componer para cada instrumento y cómo componerlo. Fue un gran comerciante, en la época comerciante musical, es decir, vendía mucho sus partituras y lo que vamos a interpretar de él es un cuartete, es decir, hay una línea melodía escrita para el oboe, una para la viola de gamba, que usualmente hubiera hecho el continuo junto conmigo, pero en esta ocasión tiene una línea independiente, algo atribuido y esto es decir, como en todo este programa funciona como el acupamento. Tienen cuatro movimientos, que es una alternancia entre movimientos rápidos y movimientos lentos, uno lento, uno negro, otro lento y terminamos con un movimiento rápido. Y esto se llama Eo y Peña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!